¿Y en los estándares del código de FOSA utilizan TAPs o espacios? TAPs. No, pues sí. Y así continuamos hoy en las oficinas de FOSA descubriendo cómo se fabrica un satélite. Cuando el satélite sale del dispensador, sale dando vueltas aleatoriamente en la dirección sin control. Totalmente. ¿Cómo hacen para controlarlo? Pues es una de las primeras operaciones que desde el equipo de GNC tenemos que realizar, que se conoce como de tumbling. En fin, es esa fase en la que el satélite pierde toda esa velocidad angular que ha adquirido tras la inserción en órbita a través del sistema de análisis, efectivamente, a través de unos actuadores que en este caso son magnéticos. O sea, ¿no son esos pequeños jets que uno ve a veces en las películas de ciencia ficción? Bueno, esa es una técnica posible, pero... Pero no en un satélite de este tamaño. ¿Cómo lo hacen cuando tienes un satélite de este tamaño? Bueno, pues en nuestro caso, nuestro diseño se basa en la actuación magnética, que se conoce simplemente utilizar bobinas y la interacción del campo magnético generado por esas bobinas con el de la Tierra para disipar esa especie angular. O sea, el campo magnético en la Tierra va siendo que cada vez que da una vuelta el satélite se frena poco a poco por el imán. Eso es. En realidad, nosotros introducimos un campo magnético en el satélite a través de estas bobinas, que tiende a alinearse con el de la Tierra. Una bobina electromagnética que da un poquito de corriente y genera el campo magnético. Eso es. Bueno, una vez que el cohete despega, se abre en el espacio, sale el contenedor y expulsa los satélites. Entonces, la operación del satélite comienza. ¿Qué haces? Bueno, pues el trabajo de operaciones es bastante variado. Una vez sale el dispensador y se despliega el satélite y se enciende por primera vez y empieza a emitir señales, encontrar ese satélite en el espacio y poder gestionarlo a partir de ese momento. ¿Cómo lo encuentran? Pues hay varias formas. Lo primero es la estimación que te da la compañía de lanzadores. Y una vez con esa primera estimación, podemos obtener los dos o tres primeros pases. Calcular dónde va a estar el satélite cuando pase por encima de nuestras estaciones de Tierra. Y gracias a eso, poder escucharlos por primera vez. Ahí es importante aprovechar esos primeros pases, dado que nosotros sabemos a qué frecuencia emitimos con exactitud y el satélite se está moviendo por respecto a nosotros, eso genera un efecto Doppler en la señal recibida. El típico efecto de la sirena de una ambulancia que se acerca y cuando pasa justo enfrente tuyo, cambia. Deja de comprimirse, empieza a expandirse el sonido. Lo mismo sucede con la frecuencia del satélite. Lo escuchas más agudo, luego lo escuchas a su frecuencia natural cuando pasa justo por encima de ti y ya empieza a bajar de frecuencia. Y así puedes estimar cuándo está exactamente encima de ti. Sí, no solo estimar exactamente cuándo está por encima de ti, sino su velocidad relativa con respecto a ti. Y entonces con eso y programas de propagación orbital, podemos estimar su órbita. ¿Tú imaginabas que ibas a estar, cuando estudiaste Ingeniería Aeroespacial, desarrollando este tipo de satélites aquí en Madrid? Y la verdad es que poder estar haciendo esta obra aquí en Madrid y diseñar estos satélites, que en un año desde que se empiezan a diseñar hasta que finalmente ven la luz, se consiguen lanzar, es algo que no podía imaginar. Poder ver el resultado de tu esfuerzo y poder iterar sobre él cada cien meses. Aquí un poco en el equipo de software lo que tenemos que hacer es la integración de todo lo que los demás departamentos realizan y esta programación que es necesaria para que todo esté funcionando en armonía y sincronía. En mi caso particular yo programo dispositivos embebidos. Estos pueden ser microcontroladores, microprocesadores, que están trabajando en el satélite. Hay varios de ellos y hay una serie de sensorización y una serie de actuadores que debo yo programar para que todo esto funcione, para cumplir los requerimientos de la misión en específico. Pues mi parte del trabajo comienza donde acaba César, que es de puertas del satélite hacia afuera. Y comienza conectando todas las partes que hemos ido viendo. Por ejemplo, sería conectar el satélite con la Gran Station hasta llegar a nuestros servidores para poder tener toda la comunicación entre las diferentes partes. El objetivo sería también que los otros departamentos de la empresa pudiesen ver lo que está ocurriendo con nuestros satélites y para eso es muy importante la comunicación, tanto para que puedan comunicarse con el satélite a través del software como para que podamos recibir los datos del satélite y los podamos guardar. Así que César te encargas del cerebro del satélite. Hay varios microcontroladores en el satélite que se comunican entre ellos con los sensores y con la radio. Y una vez que llega la radio se manda a la estación terrestre con las antenas que el equipo de telecomunicaciones y el sistema que diseñaron y llega a, supongo, no sé, una cola, algún servicio que recibe la data y lo guarda con una base de datos. Normalmente son APIs a las que llegan todos los datos y se guardan en una base de datos para después poder mostrarlo y disponer de esa información y trabajar con ella. Y tú te encargas de todo ese lado, que es un proceso, un poco el típico proceso de full stack, de una base de datos, de servicios de backend, de frontends y cosas así. ¿Qué tecnologías usas? Pues principalmente usamos las clásicas HTML, CSS y Javascript en la parte del front. Para las APIs estamos trabajando con Python, con Flask en concreto. Y luego en las bases de datos tenemos una base de datos relacional que es MySQL. Y César, del lado del satélite, ¿qué lenguajes de programación usan? Vale, los satélites se están programando en lenguajes de más-más. Es un lenguaje orientado a objetos. Básicamente, como el satélite se compone de diferentes sistemas, aquí una parte importante es hacer la interconexión de todos estos sistemas y que se estén comunicando los datos necesarios, ya que cada uno de estos sistemas tiene una misión en específico. ¿Tienen una pequeña red de área local en el satélite? Sí, exactamente. Esto se lleva a través de un protocolo de comunicación. El protocolo se llama red de área de controladores. A través de este protocolo, los diferentes subsistemas del satélite pueden comunicarse, ya que cada uno de estos tiene diferentes sensores y diferentes actuadores que realizan sus diferentes objetivos y sus diferentes misiones. ¿Con qué corre el satélite? ¿Windows 10? ¿Windows 11? No, no, no. Por ahora no tenemos nada de Windows arriba. Yo soy directora de desarrollo de negocio y estoy a cargo de esta área que lo que hace finalmente es investigar el mercado, estar al día de qué es lo que está ocurriendo y entender y encontrar cuáles de potencia al cliente para nosotros como empresa. ¿Y Elena? Bueno, lo que hacemos en el departamento de marketing al final es, mediante esas análisis que ha hecho Estefanía, es conseguir poner el mensaje adecuado. Mi objetivo es que hasta mi abuela entienda lo que hace FOSA. Masticar mucho ese mensaje técnico de satélites, conectividad, lora, frecuencia, para que al final los granaderos que están en Perú, en los Andes, puedan entender lo que hacemos y puedan contratarnos y que nosotros tengamos que buscarle. Sino que nuestro mensaje aparezca en su día a día, en su red, se meta en LinkedIn y nos vea y entienda lo que hacemos, sin tener que preguntarse o sin tener que ser un ingeniero. ¿Y quién es ese cliente ideal de FOSA? Podríamos resumirlo en cualquier tipo de empresa, con dispositivos distribuidos, desplegados, en zonas donde no hay cobertura terrestre o que es de difícil acceso. Y que necesitan conocer el estado de sus activos en esas zonas que esto ocurrió. Ya vimos todo el proceso de cómo construir un satélite, por qué, cómo hacerlo, y hablamos del proceso como un poco al final de traer la data del satélite a través de las estaciones terrestres y vamos ahora a visitar la primera estación terrestre de FOSA, ¿cierto? La estación de tierra es la parte que se comunica con el satélite, que recibe los datos y que envía los datos de control al satélite. No es el dispositivo final, es nuestra infraestructura. Y está en el campus tecnológico de la UC3M, de una universidad aquí en Madrid. El propósito de esa antena es controlar a los satélites, no utilizarlos para el servicio de IoT. Pues ya hemos llegado, no se ve la antena, pero... Ahí arriba. Ahí arriba la tenemos. Muy bien. Pues esta es la terraza de la universidad Carlos III. Y ahí es donde tenemos la antena, vamos hacia allá. Vale. Como te decía, tenemos dos de estas. Esta solo es el no HF, también tenemos una en banda S y esto es lo que envía y recibe señales del satélite. Tiene tres armarios, uno que tiene la conexión a internet, los firewalls, uno que tiene la parte de RF para la recepción. El radio en sí que recibe. El radio en sí y una de alimentación y con sistemas de alimentación interruptivos. Un PS, batería, combinado. Y las dos antenas trabajan en paralelo para ampliar la señal. Sí. Y esta es una antena ya guiuda. Sí. Que es muy direccional. Muy direccional. La apunta con un foco muy pequeño, unos 15-16 dB hacia el satélite. Esta es el equivalente a una estación terrestre que tendría tu cliente en sus instalaciones o nuestros estudiantes para comunicarse con el satélite. Correcto. ¿Esto es hecho a la medida? No. De hecho, esta efectivamente se ve muy profesional, pero no hace falta tener esto tampoco para comunicarse con el satélite. Una antena se puede hacer con una percha. O sea, esto podría ser un palo de escoba y esto es unos alambres de gancho de ropa. Hay gente que se ha comunicado desde dentro de su casa con una escoba y perchas al satélite. Y adentro lo que tenemos es un circuito y unas baterías. Un circuito y unas baterías. Es una placa que se puede comprar en Amazon por 20 dólares y bueno, esto es lo único que hace falta para comunicarse. Esto funciona idealmente solo cuando el satélite está justo encima tuyo. Exacto. Esta no es una buena antena para transmitir al horizonte. Correcto. Y aquí me tienen otra vez en un aeropuerto. Después de haber ido a Madrid a conversar con la gente de FOSA para que nos contaran cómo fabrican el satélite. Hoy voy camino a Bogotá, Colombia. ¿Ustedes sabían que en Chía, un pequeño pueblo de las afueras de Bogotá, están ocurriendo cosas relacionadas con el espacio? Pronto se los voy a estar contando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!